Hola que tal amigos míos, mucho gusto, pues aquí les saluda nuevamente Edgar pues el día de hoy vamos a continuar con lo que es nuestro curso de BATS vamos a seguir con nuestro capítulo número 5, el día de hoy vamos a ver lo que es solo el ticle y lo que es el color bueno entonces vamos a poner y vamos a hacer nuestro nuestro programa, abrimos nuestro Sobleme Text, en este caso lo tengo abierto vamos a ponerlo aquí que es un BATS File aquí le vamos a poner Hecho Off acá le vamos a poner Hecho que es un espacio y le vamos a poner este como es como están los del curso como están en el curso de BATS vamos a poner un espacio y siempre le vamos a poner aquí les les mando saludos saludos acá le vamos a poner pausa en NULL bueno entonces lo que vamos a ver acá es un ticle entonces vamos a ponerle aquí ticle vamos a poner este curso BATS lo venimos y le damos acá en control S o ya sea le damos en File y guardamos venimos y le vamos a poner este comando ticle y color lo guardamos entonces venimos y vamos a ver como funciona nuestro vamos a ver acá está ticle y color le damos doble clic como verán acá en nuestra ventana aparece lo que es este nuestro título porque el ticle es el título acá está curso BATS entonces acá siempre me aparece lo que es este como están con el curso de BATS les mando saludos bueno este sería lo que es el ticle le vamos a poner también un color el color el color pues el color que ellos llevan es hexadecimal siempre va a ser hexadecimal o sea que acá tengo yo lo que son todos los colores desde el 0 hasta lo que es la F bueno estos serían todos los colores si en dado caso ustedes desean lo que es este color pues les voy a dejar este flock de nota donde están los colores para que lo puedan descargar ahora si no pues una manera más fácil de ver los colores que cuenta con lo que es esta ventana le damos acá en inicio más R le damos en CMD acá le damos en le escribimos color gel y acá nos muestran donde están todos los colores en lo que es en la ventana entonces esto sería así lo que es acá entonces venimos este vamos a poner un color digamos que le ponemos vamos a ver vamos a poner el B le vamos a poner el B le damos en guardar nuestra aplicación entonces venimos y como verán es con este color de letra bueno mejor vamos a poner un rojo para no confundirnos que es el 4 que es el rojo guardamos nuestro programa le damos en guardar y lo vamos a ejecutar nuevamente borramos lo que es esta ventana cerramos y le damos acá en ejecutar y como verán acá está como están con el curso de BAT y les mando un saludo entonces acá me están mandando lo que es el F 4E en este caso vamos a poner al revés 4B y vamos a cerrar nuestra ventana vamos a ejecutar nuevamente para que cambie los colores y como verán acá ya cambió el color que es lo que está haciendo acá el 4 es el rojo que me está poniendo lo que es el color de acá de la ventana y el B me está poniendo lo que es el color de la letra si nosotros solo colocáramos un dígito lo que siempre nos va a estar cambiando es el color si cambiamos los dos entonces el primero va a establecer la ventana y el segundo va a establecer el color de la letra entonces así podemos poner nuestros diseños en lo que es nuestro BAT y con todo el título para poder personalizarlo esto sería todo sobre lo que son estos dos comandos entonces espero que les haya servido nos vemos hasta la próxima y no olviden visitar mi blog pues ahí voy a estar dejando este blog de nota para que puedan descargar este recurso nos vemos hasta la próxima chao y no olviden nos vemos